buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonichan el amigo soy en salvame se destapaba unas imágenes de una chica tenemos que decir además que es muy pero que muy guapa la chica se llama ana soria y es una joven de 21 años que además pues han dicho que es natural de almería supuestamente esta es la persona por la que enrique ponce pierde los vientos y por la que la relación de enrique ponce paloma cuevas ya está más que terminada sabemos todos que enrique ponce paloma siempre han sido pues una una pareja muy unida una pareja además muy elegante y una pareja que siempre desprendía muchísima felicidad y amor y ellos mismos contaban que todo este truco o toda esta situación se debía a que eran siempre personas que tenían muchísimo respeto y que tenían muchísimo amor uno por el otro ellos en su ruptura han dicho que no existían terceras personas pero ha sido beatriz cortázar la que en el programa de es radio ha contado que sí que existía otra persona más una persona más muy joven una persona muy guapa además que sus iniciales eran a ese y según hemos visto que según publica news se trataría de ana soria que es una joven almeriense de 21 años de edad salvame ha mostrado una de las imágenes que hasta ahora no se habían visto de la joven con la que según jesús manuel ruiz ha contado que no se estaría ya hablando de noviazgo sino que incluso se podría estar hablando de boda ha contado además que las niñas una chica que está muy bien acomodada que sus padres además son abogados y ha contado que incluso ambos podrían haberse conocido las redes sociales y que la relación se podría haber consolidado en un viaje a méxico que había que juntos habrían hecho y que incluso habían tomado fotos según ha podido saber también el reportero josé antonio león enrique ponce y ana habían pasado el fin de semana juntos en mojacar en un apartamento de unos amigos y habían comido incluso en un restaurante por lo tanto ellos no se esconden y ya están paseando su amor libremente por todos sitios por lo que decir que ya están empezando a aparecer manos negras y es que jordi el ex novio de ana ha dicho que se ha puesto en contacto con kiko hernández para poner exposición del programa de salvó me fotografías e información muy suculenta sobre este tema por lo visto este verano vamos a tener culebrón de enrique ponce y veremos a ver finalmente si esta pareja tan idílica lo era o no lo era pensamos que hay muchas formas de terminar esta relación y esta no ha sido la mejor no somos quien para juzgar hasta que no sepamos verdaderamente qué es lo que ha pasado pero no sé no nos parece nada bien que después de tantísimos años de amistad después de formar esa familia pues que el final de enrique ponce paloma cuevas quede pues teñido por estos acontecimientos pero bueno como siempre ya sabéis que nosotros en chon y chanel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa